Bienvenidos a una nueva Quick View de LibreOpción. En esta oportunidad te vamos a presentar el motherboard de Gigabyte Aorus X570 Pro Wi-Fi. Un motherboard formato ATX de alta gama muy completo pensado para rendimiento extremo. Primero vamos a realizar un unboxing para ver el contenido de la caja. Para empezar vemos que el packaging es el adecuado para un producto de esta calidad. Al abrir la caja lo primero que vemos es el motherboard en su bolsa protectora. Una vez que retiramos el motherboard ya podemos apreciar sus medidas que son 305 milímetros de largo por 244 milímetros de ancho. Debajo de un cartón separador encontramos los siguientes accesorios. La antena para conectividad wireless, dos bolsitas con cuatro cables para dispositivos SATA, tornillos para las unidades M2, conector para el panel frontal del gabinete, alargue para conectores LED RGB, CD para la instalación de drivers, guía rápida de instalación, manual de usuario del motherboard y un sticker con el logotipo de Aorus. Lo primero que vamos a repasar son sus puertos de conexión en el panel exterior. Posee cuatro puertos USB 2.0, dos conectores para la antena wifi y bluetooth, un puerto HDMI, tres puertos USB 3.2 generación 1, tres puertos USB 3.2 generación 2, de los cuales dos son tipo A y uno es tipo C. El puerto gigalán de alta velocidad, un conector óptico SPDIF de sonido y cinco conectores jacks de salida de audio para sonido 7.1 y entrada de micrófono. Este motherboard fue diseñado para la tercera generación de procesadores AMD Ryzen, o sea la serie 3000, y es compatible con la segunda generación. Posee un socket AM4 que cuenta con los pines en el procesador y no en el motherboard. También soporta procesadores con gráficos integrados Radeon e incluye un puerto HDMI con una resolución máxima de 4096 x 2160 píxeles y una memoria compartida de 16 gigas. Para alimentar el procesador posee un conector de 12 pines sólidos, ya que al ser un procesador de alta demanda eléctrica necesitamos pines adicionales y para alimentar al motherboard tenemos el conector tradicional de 24 pines. Cuenta con cuatro slots para memorias DDR4 compatibles con Dual Channel y SC. Su capacidad máxima es de 128 gigas y alcanza velocidades de hasta 4400 megahertz para Ryzen 3000 y 3600 megahertz para Ryzen 2000. Una característica de calidad es que sus cuatro slots de memoria están reforzados con una armadura de aluminio. Una novedad de los Ryzen de tercera generación son los slots PCI Express 4.0. Este motherboard posee 5 en total, 3 de 16X y 2 de 1X. En los de 16X los dos primeros están reforzados con una armadura de aluminio para soportar la carga de las placas de vídeo. Son compatibles con AMD Crossfire y Nvidia Lite y tienen comunicación directa con el procesador. Luego tenemos el tercero que a diferencia de los dos primeros sólo se comunica a través del chipset, al igual que los otros dos slots de una X. En cuanto al almacenamiento cuenta con 6 puertos SATA de 6 gigas por segundo para conectar discos mecánicos, SSD y unidades ópticas. También posee dos puertos M.2 para SSD compatible con las medidas 2242, 2260, 2280 y 22110. El puerto M.2 superior se comunica directamente con el procesador por lo cual es recomendable conectar el SSD en ese puerto primero en caso de usar sólo uno. Como adicional vamos a destacar que es compatible con RAID 0, 1 y 10 y también soporta la tecnología StoreMi que permite fusionar discos mecánicos con SSD para aprovechar las propiedades de ambos combinando la capacidad de los HDD con la velocidad de los SSD y así maximizar las velocidades de transferencia. En cuanto a la refrigeración al ofrecer tecnología PSI Express 4.0 que opera con anchos de banda y frecuencias superiores requiere de una carga eléctrica mayor por lo que el chipset puede levantar la temperatura, especialmente si tenemos conectados varios dispositivos. Por este motivo el chipset posee un pequeño cooler que le brinda la refrigeración necesaria para funcionar correctamente. El BRM cuenta con 12 más 2 fases que están bien refrigeradas gracias a sus dos disipadores de aluminio unidos por un Headpipe. También cuenta con 7 sensores de temperatura distribuidos por todo el motherboard para monitorear desde el software las diferentes áreas. Posee 7 conectores de 4 pines para conectar coolers y bombas de refrigeración líquida de hasta 24 watts, 12 voltios por 2 amperes. Para los fanáticos del RGB este motherboard cuenta con tres conectores para tiras LED estándar de 12 voltios y dos conectores adicionales para tiras LED a RGB digital de 5 voltios. Como si esto fuera poco el motherboard también cuenta con zonas de iluminación propia. Todo esto es configurable desde el software RGB Fusion 2.0 de la marca Gigabyte que nos permitirá también sincronizar el tipo de iluminación con otros productos RGB de la marca. Sobre la conectividad wireless este motherboard sorprende al ser compatible con el nuevo estándar 802.11ax también conocido como WiFi 6 el cual ofrece una velocidad 50% más rápida que los anteriores versiones con las cuales también es compatible como ser la A, B, G, N y AC. Sobre el audio cuenta con el KLC 1220 y con capacitores de alta calidad que ofrecen una experiencia espectacular en sonido 7.1. Por último en cuanto a la marca Gigabyte es una marca líder que se destaca por fabricar una amplia gama de productos con altos estándares de calidad. Este motherboard se destaca por ofrecer varias características como Dual BIOS de 128 megabits con la aplicación QBIOS que nos permite hacer un flash con sólo un dispositivo USB sin necesidad de tener instalado CPU, video, memorias ni discos. Tanto al BIOS como el RGB Fusion 2.0 los manejamos desde el App Center que es la aplicación madre para todas las funciones disponibles y actualización de los drivers. Como conclusión nos encontramos con un motherboard diseñado para rendir al máximo con todas las posibilidades de conexión necesarias para ensamblar un equipo de alta gama tanto para el gaming más extremo como para grandes cargas de trabajo. Este ha sido el unboxing y la presentación del motherboard de Gigabyte Aorus X70 Pro WiFi. Adquirilo en LibreOpción. Si te gustó este vídeo dale like, suscribite a nuestro canal y seguinos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y no dejes de visitar LibreOpción.com para obtener los mejores precios en tecnología. Hasta la próxima.